El Ejército sabía, obviamente sabía, y no desde hace dos semanas, sabía, desde 2020 tenía identificados a los líderes de esta célula criminal de la familia donde operaba que extorsionan a los vendedores de pollo, de huevo, de materiales de la construcción, de almacenes, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y quiénes son y en qué crímenes habían participado? Quienes conocemos a nuestro Instituto Armado sabemos que pasan esta información a la espera de una orden y si alguien frena esa orden no es el propio Ejército, sino que son las instituciones o los políticos que dan instrucciones al Ejército. En este caso sería así. Así es, Pablo, así es. El Ejército tiene información. Esto que tú dices de que se sabían desde 2020 es algo que salió en las filtraciones de este grupo de Guacamayas Lix que dijeron en una de sus múltiples filtraciones, porque fueron gigantescas, están los informes exactamente de ese poblado, de ese municipio, donde ya sabían y tenían identificados a quienes estaban actuando de esta manera, cobrando derechos de piso, extorsionando a la gente. Pero el Ejército es una institución, válgame la palabra, institucional, que tiene un comandante supremo. Si el comandante supremo ordena, actúan. Si el comandante supremo no ordena, ellos no actúan. No tienen una dinámica de acción propia por la característica de ser el Ejército, las Fuerzas Armadas y la institucionalidad de muchas décadas que se ha venido formando en esta institución. Sí, ellos saben, pero quienes tienen la responsabilidad son el mando civil y no han dado la instrucción, sino al contrario. La instrucción es pública, abrazos, no balazos. Y hemos visto escenas donde delincuentes humillan a miembros del Ejército. Sí, claro, claro. Que les han golpeado sus camionetas, les gritan, los insultan. Es algo que causa molestia al interior de sectores del Ejército porque pierden la dignidad que se tenía. Todo el mundo hace algunas décadas llegaba al Ejército y todo el mundo se ponía en paz. Todo el mundo se calmaba porque llegaba el Ejército. Hoy, los delincuentes que saben que tienen una orden de no agredirlos, de no atacarlos, de dejarlos pasar, a veces humillan, lastiman al propio Ejército. Y fíjate cómo toda esta plática de este programa ha derivado en cosas concatenadas. Estábamos discutiendo cómo el gobierno quiere tener una fiscalía a la orden, que es parte del sistema de justicia integral, del presidente. Estamos hablando de cómo quieren imponer en la Corte ministros que sean afines al presidente. Estamos viendo cómo la política pública en seguridad, ordenada por el presidente, es la protección de los delincuentes y no su persecución. Todos los tres temas tienen un hilo conductor. El presidente de la República quiere tener el control desde la Corte, el Poder Judicial, las fiscalías y la operación inmediata abajo. Y lo que se ve es que toda esta operación sirve para que la delincuencia tenga ámbitos de impunidad, de acción, que le perjudican a la ciudadanía, a nuestras libertades y a nuestro Estado de Derecho. Antes de meter la provocación de que si quiere tener el control de todo el Estado, incluyendo estas partes que son, que corresponden al Poder Judicial, que corresponden al Legislativo, que corresponden a la ciudadanía, si lo va a tener, lo quiere tener desde Palacio Nacional o desde Palenque. Bery Gacheta, ¿hay algún comentario? Pablo, tenemos una pregunta bastante interesante de María Dolores, que dice, buenas tardes, yo pregunto, si no se puede ya enjuiciar a este tipo, ya es insostenible esta situación, es alarmante y muy peligroso. ¿La Cámara de Senadores no podrá hacer algo?